...nuestra periodista, Yelva López. Buenas tardes, Yelva, así como suena. Buenas tardes a toda la audiencia nacional. Corporación La Buena, hemos consultado a varios congresistas y nos han dicho que por muchos cabilderos que lleguen a Washington a tratar de modificar la NICAD, pues eso no va a cambiar porque esta ley ya está en dos cámaras, impulsada por varios senadores republicanos, la señora Eliana Arroz, Álvaro Cires del Cruz, Marco Rubio, Curbelo y además tienen el apoyo de 23 congresistas. Y la ley, aunque hoy consultamos al señor Arturo Estopina, nos dijo para cinco en punto que el cabildero que él va a hacer pues la intención de modificar, la intención que tienen de modificar la NICAD que no significa el apoyo a Ortega. Sin embargo, pues en el diario La Prensa, nuestra colega periodista Judith Flores informó allí que el señor Estopina pues ha recibido más de 40 mil dólares en un trimestre, en tres trimestres. Pero la intención que tiene la NICAD, que es bien contundente, es procesar a Ortega, a su familia y a sus cómplices por corrupción porque los norteamericanos no están dispuestos a dar más dinero de su bolsillo para que sea ocupado para corruptos. Además de eso, el presidente Trump dijo en su campaña electoral que no va a permitir cabilderos en Washington para que apoyen a dictadores en América Latina. Y el régimen de Ortega fue el único que se opuso en la OEA para que se aborde el 31 de mayo la crisis en Venezuela. Dieciocho países aprobaron para que la crisis en Venezuela se mire en esta fecha en una convocatoria y trece países pues se obtuvieron. El representante alterno de Ortega en la OEA que se llama Luis Alvarado lógicamente recibió órdenes de la pareja ilegal en el poder alegando, dice que es una acción hostil. Así que así están las cosas. Mientras tanto, Cuba, Maduro y la FARC es la clave del conflicto en Venezuela que puede convertirse en regional. Y un escrito del señor analista político, Fernando Londoño señala que Maduro está enviando de 80 a 90 mil barriles diarios de petróleo al dictador Castro. Y que también dice que hay decenas de miles de cubanos en Venezuela que son los que agreden, los que reprimen y asesinan al pueblo venezolano. La FARC también dice, el señor Londoño que mantiene 4 mil miembros en 5 estados de Venezuela y si acaba, se termina Maduro pues se le termina el negocio a los Castro. Eso es todo. Por eso es que Castro es miembro de la Comisión de Colombia y de última hora se nos informa que el presidente Trump mañana tiene una reunión con el presidente Santos de Colombia en la Casa Blanca. Que tal sea la información de la señalanza del camino central así como suena.